Bien, y seguimos en Cocineros Argentinos y los chicos siguen repartiendo choribones. Están en el choribón y espectacular. Vamos a ir en tu ratito a hacer los pinchos de pollo. Que traigan alguno, por favor. Y mirá lo que es esto. Esto es fantasía, esto es magia. ¿Vos comías esto? Sí, lo sigo comiendo con un chico. Va a ser una bien grande, mirá. ¿Una grande? ¿Qué es esto? ¿Azúcar? Es azúcar, azúcar con un poco de colorante que también tiene sabor a frutilla. Sí, porque se siente, ¿viste? Se siente la frutilla. Como a frutilla. Hay de frutilla, hay de uva, de melón, de todos los gustos. Sí, sí, qué lindo. Pero dale uno de Autarito, que le quiere uno de los copitos de maíz. ¿Y esto qué? ¿Funciona ahí dando vueltas? Por la fuerza centrífuga. El azúcar va acá en el medio, ahí se derrite y después empieza a salir por los costaditos. Empieza ahí como hilos muy finitos, muy finitos, que serían como de un almíbar. Claro, sí, se forma hilos porque entra en contacto con el aire, entonces se forma hilos de azúcar. Bien. ¿Y vos tenés que ir girando? Exactamente. ¿Vos te animás, hermano? Animate, dale. Ahí salió uno, ¿eh? Yo me pregunto, porque es mucho volumen, pero ¿cuántos gramos de azúcar tendrá cada uno de esos copos? No, mirá, más o menos con 250 gramos de azúcar puede ser 6, 7, 8 copos. Ah, o sea que re poquita azúcar, no es para tanto, no es agradable, es mucho volumen. Bien, Juani. Bien, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. ¿Mirá, mirá, mirá, mirá? ¿Está conectando? Muy bien. La tiene clara, ¿eh? Espectacular. Para petejar la primavera y el estudiante, ¿eh? Se vuelven locos. Se vuelven locos, sí, sí, sí. Vamos a muchas fiestas de cumpleaños, a eventos. Hacen eventos. Sí, sí, sí. ¿Y los grandes? También, más todavía. ¿Y los grandes o los chicos? Pasa que generalmente los grandes, sí, sí, sí. Se la dicen, se van bolseando para comer. Tal cual, sí, sí, eso sí. Mirá, qué lindo es el salido. Mirá, qué lindo es el salido. Un aplauso para Juanito. A las abejitas que... Pará, pará, pará. Che, uno a Tessy, ¿eh? Para hacer uno a Tessy. Ahí está. Pum, probarás. Sí, cómo no. La reunaste. Ahí va. Yo voy a... Yo creo que está bueno, ¿eh? Muy bueno. Yo, pero, tanto, le recuerdo a la gente que nos puede seguir en Facebook. Sí. Dale, es decirlo. ¿Cómo, cómo? En Brigada Copo, nuestro Facebook, o si no, en Twitter, arroba Brigada Copo también. Bien. Y ahí los contratás para eventos, cumpleaños, infantiles, equines. Exactamente. Se me está desmadrando el copo. Se me está desmadrando el copo. Che, ¿qué pasa con los pirulines y con el celofán de los pirulines? Es complicado, ¿viste? Es el tema que no... Es un lío, ¿no? El secreto es ponerlo bajo el agua. ¿No se llega? Se pone porlo bajo la canilla y sale enseguida. ¿Para qué, maestro? ¿Yayito? Sí. Me quedé con la bronca de que no me salió. ¿No salió? ¿Quién es prueba de vuelta? Bueno, estamos por eso. ¿De cero? O sea, palito de madera cualquiera. Sí, cualquiera, sí. Y ahí empezás a pasar y enroscando. Así se va enganchando el azúcar. Ya, si me salió a mí. No, no, pero vos sos muy habilidoso, escúchame. Vos sos muy habilidoso, pero es difícil, ¿eh? Porque sale bastante cantidad y en un momento... Che, ¿y los celestes qué tienen de aroma? Puede ser de ananá, generalmente el celeste. Ah, de ananá. Si no, el verde, el melón. Son de crema del cielo. De crema del cielo. Me quedé ahí. Ahí está, está bien, pero bueno, está lindo. Salió redondito, salió bien. Más o menos. A ver ese... Dame, 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 dame. Che, Juan, ¿y vos elaboraste esto? Porque te sale bien. Bien, hemos hecho muchas cosas. Te sale muy bien, Juan. Muy bien. Mirá, 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 mirá. Es lindo, lindo. Tiene que ir tirando, tirando, tirando y sale, 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 y sale. Vamos, 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 vamos. Este es bien, bien, muy contundente. Te sale espectacular. Y tenemos pochoclo por acá también, ¿eh? Che, repartamos. ¿Hay pochoclo? Hay pochoclo también. Hay pochoclo colorado. ¡Hay pochoclo, pochoclo! Para Romy. Venga. ¿Somos pochoclo? Sí, queremos pochoclo, sí. Igual, ya que estamos. Che, pero son multicolor, ¿no? Son multicolor también. Pusimos un poco de sabor a febilla. Ah, también, por la febilla. Caramelo con... Decime... Se desmadró esto. Se desmadró, se desmadró, se desmadró. Cuidado. Vamos a pagar acá. Cucha, pará, ¿no? Porque queremos que un productor que tenemos, que siempre nos roba todo a la comida. Queremos que él haga algún copo, porque nos dijeron que tienen un don con la maquinola. ¿Puede ser? Vamos a ver. Vamos a sacar esto primero. Ah, claro. Primero sacás el que se generó. Exactamente. Tengo desmadro, ¿eh? Toma la, un poquito. Con el brazo. Vamos a ver. ¿Te negaste con el brazo? Dale. ¡No! ¡Ay! ¡Qué impresión eso! Che, pero después te hace tener... Que no lo hagan en su casa esto, ¿eh? Che, pero ¿no es peligroso eso? Sí, no hay que tocar ahí en el medio, pero... Está aprobado, está aprobado. Él dice que está aprobado. Él es un productor arriesgado. Exactamente. Él es un productor... ¿Vos estás... No la estás pasando bien. Son las mil maneras de morir. Claro. Mi maneras es trípida de morir. 999. Bueno, este lo comés vos, mi amor, ¿no? Porque eso me da a mí... ¡Usted calabrese, ¿qué tal? Bien. ¡Ata calabrese! ¡Venga a hacer un copo calabrese! Vení, cala, vení, dale. Vení, dale, animate. Vení, subíte. Venga, 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 venga. Subo esta lavanda, vení. Tome, tome, tome. Mire que le empiezo, pues si no se arroca el lío. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo anda? ¿Cuánto tiempo? Para que me lo perdí, ¿por dónde? ¿Por arriba? Sí, dale. Por los costados. Por los costados. Y dando vueltas. Dejen roscarlo, ¿no? Siempre roscando. Girando el palito, gala. Como el planeta Tierra, que va haciendo así y va... Sí, decí uno del ranking, ¿qué es lo que más pide la gente? Las nubes, las manzanitas. Las manzanitas también, sí, sí, sí. Manzanitas, pero lo que más piden son pochoclo y copa de azúcar. Es lo que más sale. Sí, sí, lo que más sale. Después tenés garrapiñadas, pirulines, manzanitas, todas esas cosas. ¿Se siguen haciendo? A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Las milcitas. ¿Higos? Los higos. Son riquísimos. Era lo mejor, los son riquísimos. Sí, sí, sí. A caramelados y con pochoclo también. Sí, son fantásticos. Mirá qué flor de copeta. Mirá, muy bien, ¿eh? Nosotros hablamos y cala así de... Muy bien, ¿eh? Vamos a hacer uno bien grande, a ver solo. A ver. Ahí va. Sí, cala, muy bien, ¿eh? ¿Qué tenía? El horcito que fue cometir. ¿Al burro, al burro? ¡El burro, cometote! A ver, burro. ¿Comió choripán el burro ya? Por la receta. Se va. Se comió cuatro choripanes. Se va a empachar. Se comió cuatro sándwiches de entraña. Y ahora, ¿sabés qué? Ese burro va a salir corriendo con la pradera. Pero el veterinario dijo que podía. Y un poquito. Sí, es más o menos. ¿Me puedo llevar este para el cubano? Dale, cómodo. Sí, fuerte aplauso. ¡Bien, aplausos! ¡Bien, aplausos! ¡Bien, aplausos! Ahí va, muchas gracias. ¡Bien, maestro! Porque el cubano está pidiendo, Calita. Tengo la boca seca, ¿no? Sí, yo también. Vamos para el cubano.